¡Muy buenas! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Fortnite y pues ha salido hoy algo genial que todos pues están jugando. Fortnite lo ha vuelto a hacer y pues seguramente ustedes ya sepan de qué se trata y estén jugando con sus amigos porque parece ser que esto es la mayor sensación de todas. A ver voy a ver qué me dieron por aquí me dieron varias cositas reclamamos y pues tenemos no me lo puedo creer en salvar al mundo tenemos 27 mil personas jugando en el battle royale tenemos 409 mil personas jugando en el cero construcciones tenemos 209 mil personas jugando y en los demás minijuegos que tienen pues por aquí este Fortnite tenemos como 7 mil 20 mil 10 mil 30 mil y y ahora justamente hoy ha salido un nuevo modo de juego de epic parecido a salvar el mundo por así decirlo es un nuevo modo de juego que ya se rumoraba hace tiempo que iban a sacar un modo de juego nuevo que iba a ser como salvar el mundo no sabíamos si iba a ser pues parte de salvar el mundo o no y parece ser que no es aparte porque tenemos a lego fortnite lego fortnite como se quedan bueno pues esto no me lo esperaba para nada yo no me lo esperaba siquiera que sacaran pues una actualización con lego y bueno tenemos por aquí esto de hecho pues esta temporada está bastante épica a ver qué tenemos por aquí el trailer el trailercito esperaban que fueran a hacer skins a ver la verdad lo que se esperaba la colaboración con lego pensábamos que iban a ser simplemente skins de lego y ya está pero al final nos dan esto nos dan pues un nuevo modo de juego pues para disfrutar y que ahorita actualmente todas las personas lo están probando y lo están jugando lo están jugando se podría decir que tres veces más que 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 Fortnite en sí que que Battle Royale ojo se acaba de hacer un hacha a ver aquí hay poco lego eh bueno ahí si hay lego ahí si hay lego al construir pero bueno al destruir algunas cosas no las destruye como en lego me gustaría que que se destruyeran como en lego o sea yo he jugado varios juegos de lego el bananón el bananón de lego a ver esto va a traer unas ventas increíbles a lego supongo pues porque van a sacar un montón de cosas de Fortnite pero muchísimas o sea todo esto que están viendo en pantalla la gente lo quiere tener lo quiere tener pues en un juguetito en muñequito de lego ojo una aldea el chico hamburguesa el chico pescado mejoras tu aldea y se vuelve la super aldea no sé me recuerda un poco esta torre de vigilancia me recuerda un poco a Minecraft una torre de vigilancia y estos globitos te llevan a otro continente por explorar para que veas que tienes aquí un montón de cosas por hacer y un mundo un mundo gigante bueno que me voy a chutar toda la película a ver quería dejarlo más que nada pues de fondo mientras les iba hablando un poquito del tema pero ya quiero jugar pero ahora me da pena quitarlo me da pena quitarlo porque está súper guapo el trailer este de lego de lego fortnite eh esqueletos que es esto no sé qué es sinceramente pero parece ser que hay mazmorras y por qué traigo el traje tipo como jedi por qué traigo como un traje tipo jedi no lo sé a ver voy a cambiar de traje presentamos los atuendos con estilo de lego entendido juega con tu atuendo favorito en más experiencias de fortnite para encontrar objetos que puedes usar el lego fortnite revisa la página de detalles de un objeto mientras exploras la tienda de objetos o tu casillero no entiendo sinceramente pero pues esto no lo puedo utilizar parece ser en fortnite y este el atuendo de caballera espectra si esta el osea esta es la caballera espectra no se ve más bonita aquí pues esta rara mi caballera espectra oh mis atuendos de fortnite en 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 modo lego que bonito que bonito que bonito lego fortnite añadiremos un estilo de lego más detallado a este atuendo en el futuro y aquí te ponen que van a detallarlos más todavía está súper bien kate bishop lego fortnite oh la mari la mari jane el spiderman de lego increíble increíble ya con esto me han ganado ya con esto ya juego del año juego del año puede ganar fortnite juego del año por esto yo creo que si miren dartmole en modo lego bueno estos ya existían en modo lego porque hay lego star wars pero hay otros que por ejemplo esta la bombardera estelar no existía en modo lego bueno voy a elegir a es que no se a quien elegir ahora que veo hay demasiadas cosas bonitas para elegir estos exploradora galaxy los galaxy la capitana marvel el osito de lego increíble me voy a poner el líder cariñoso de equipo de lego si este ya está como lo elijo ya está elegido vámonos 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 de aquí juega 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 quiero jugar quiero jugar como juego gesto mantener presionado hacemos gestos ah y seguramente tengamos más gestos después o ya ahorita los puedo hacer ya puedo hacer algunos gestos que bonito a ver y ahora como juego cargando mundos disponibles carga completa mis mundos mundos compartidos ah que tengo que crear un mundo como no hay mundos a ver crear nuevo espacio de mundo modo de juego supervivencia juego de creación eh esto es como el minecraft supervivencia y modo creativo a ver supervivencia le podemos poner número de semilla y podemos decir que queremos un mundo pues así como estos imagen de la portada y esto afectará en algo porque si es así yo quiero uno super bonito super verde este este se ve no 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 uno más boscoso este no creo que el primero es el más bonito número de semilla no queremos enemigos si hambre si cuando este ajuste esté en sí el personaje del jugador tendrá hambre nunca tendrá hambre si lo pones en no temperatura si cuando este ajuste esté en sí el personaje del jugador puede sentir los efectos de la temperatura no puede sentir los efectos de la temperatura pero que me va a dar bochornos resistencia eliminación soltar inventario al ser eliminado o le puedes poner que sí o que no a ver yo creo que esto lo voy a poner que no simplemente para probar y y voy a decir que no porque seguramente muera 50 veces y no quiero estar perdiendo el loot criaturas aliadas sí a ver iniciar supervivencia personalizado entendido creando mundo ya está está creando mi mundo de fortnite de fortnite lego mundo 1 y ya puedo jugar o todavía no emparejamiento listo oh y se pueden unir a mi mundo porque veo aquí espacios pues de de gente de gente de que venga pues aquí a jugar a mi mundo no que bonito no sé si subirle más al juego porque lo tengo muy bajito bueno eh si quieren que les suba para otro video les subo el volumen esto nada más era como simplemente una introducción al lego fortnite simplemente era como probando lego fortnite o primer primer vistazo al lego fortnite praderas ojo de repente se abre una grieta y hemos llegado aquí con nuestro osito cariñosito se ve increíble oh ya llegó otro osito habla con líder de equipo cariñoso eh y por qué soy yo ah dónde estoy quién eres tú quién soy yo espera el último lo sé me llamo líder del equipo cariñoso en serio yo elegí la skin la skin que me iban a poner al inicio o yo qué sé o todos van todos vamos a ser cariñositos ositos cariñositos vamos a ser todos no porque si todos fuéramos ositos cariñositos sería triste sería feo espera el último así bla 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 y tú eres macota uchiha por qué me resulta familiar eh no lo sé youtuber canal de un millón de seguidores puede que sea por eso la voz también siempre me reconocen por la voz eh ya está nunca había caído en un lugar nuevo como este pero me alegro de que lo hiciéramos juntos aquí afuera podría ser peligroso deberíamos prepararnos por si acaso ¿qué hacemos? parece que hay mucha madera y granito por aquí me pregunto que podríamos construir con eso ya está me está diciendo que vaya por madera y granito ¿no? construir no tienes recetas ¿cómo de que no tengo recetas? la mochila inventario jugadores mapa ¡tenemos el mapa! ¿cómo abro el mapa? con este lo abro este pues es para salirme del juego supongo ¿y qué otras cosas pueden hacer? manos 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 golpear esquivar ¡oh! ¡podemos esquivar! qué bonito ¿y con cuál golpeaba? con este toma toma no le hago nada a la madera ¿qué quieres que haga? ¿cómo deberíamos prepararnos? parece que hay mucha madera y granito por aquí pero ¿y dónde está la madera y el granito? no lo veo reunir madera amigo ¡tengo hambre! construir receta fogata ¿eh? ¿me está diciendo algo? ojo tengo hambre tengo hambre tengo hambre hay unas gallinas por aquí reunir frambuesa ¿me lo como? toma una frambuesa más frambuesa reunir madera más frambuesas me llevo todo me llevo todo oigan esto está súper bonito ¿eh? y más aparte porque ustedes no lo están viendo en la calidad que yo lo estoy viendo ¿eh? se ve a una calidad increíble las gallinas estas de lego ¡ay! las puedo acariciar quiero acariciar un un pollo a ver ¿eh? no se deja acariciar ahí está ¡ay! qué bonito ¡y me da un huevo! a ver acaricio las gallinas y me dan huevos no sé si esto tiene algún doble sentido en algún lado pero espero que no ¿eh? esta no me dio nada las voy a matar no, no, no aquí vamos a ser pacíficos hasta que se demuestre lo contrario hasta que haga falta otra cosa a ver ya puedo crear la hoguera ¿no? la fogata toma fogata colocada ¿y ahora cómo? ¿cómo la coloco? rotar mover esquivar ¿cómo la coloco? ahí está dos recetas nuevas ¡ah! habla con líder el equipo ¡buen día! y si perdemos cuando estamos de aventura podemos buscar la señal de humo para volver el estómago te ruge tan fuerte que te oí venir desde lejos come algo, cualquier cosa hay vallas y calabazas que puedes recolectar y comer para saciar el hambre vallas y calabazas ¿y los pollos qué? los pollos no me los puedo comer toma esto es muy de Legend of Zelda ¿eh? ¡eh! ¡vení! ¡vení! que te reviento ¡eh! ¿y ese lag? de repente me acaba de tirar para atrás la gallina no sé tengo hambre me dice toma cómete una fambuesita fambuesita cómete otra que te encantan ¡eh! y ahora ya se hizo una una antorcha y todo en este sonso es un grande es un crack a ver me voy a llevar todo lo que vea todo lo que vea pa' mí todo lo que veamos en el piso es nuestro reunir granito ¿y ahora qué podemos construir? las gallinas estas me están tocando un poquito la moral no me gustan las gallinas estas esta la voy a me la voy a comer también en cuanto pueda ¿eh? no espérate le quiero dar puñetazos a la gallina se esconden aquí en el arbusto las onzas bueno ni tan sonzas a ver todo está súper bonito súper detallado pero quiero explorar más o sea no quiero quedarme aquí a ver pero voy a hacer el tutorial ¿qué más me llevo? unas calabazas reunir calabaza reunir madera ¿qué es esto? no lo sé pero me lo llevo me llevo esto me llevo esto otro me llevo esto todo, todo, todo aquí, todo, aquí, todo, aquí, todo, aquí, todo, aquí, todo, aquí, todo, 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 todo ojo lo recolecta rápido ¿eh? si pasas rápido el cuadrado bueno se aprieta rápido el cuadrado lo recolecta todo súper rápido reunir bambú me acabo de llevar bambú me llevo más bambú reunir maíz me llevo maíz me llevo de todo ¿y eso qué es? un palo bueno pues ya está ¿no? ¿Qué más quieres? Hay más madera A ver, ahora sí me estoy hinchando madera Granito, aquí hay granito ¿Y ahora qué puedo construir con todo esto? Que ya me pica la curiosidad ¿Eh? ¿Hay algo? ¿Y esto? ¡Eh, eh, eh! ¡Una araña! ¡Una araña! No, pero no te hace nada, la araña es súper tonta, ¿no? Toma Una araña y me dio pues seda Ese bocadillo parecía delicioso, pero se necesita mucha energía para ir de aventura Cocinaría si supiera cómo Debería haber asistido a la clase de cocina Refugio Puedes construir una cabaña simple desde el menú de construcción en la categoría construcciones Si necesitas más madera hay árboles pequeños que podemos golpear para obtener recursos También hay mucha madera en el suelo y arbustos que puedes cortar para conseguir madera y fibra ¿Hay arbustos? Ah, pues sí, mira, los puedo ¡Los he destruido a puños! Y me dan madera y fibra No, esto es más fácil, así que recogerlo del piso A ver, quiero crearme una cabaña Espérate, que va a ser aquí De hecho, va a ser entre estas piedras Aquí Banco de... Ah, que esto es mi mesa de trabajo Como en el Minecraft Espérate, espérate, la pongo aquí al lado de la fogata Banco de trabajo Listo, ahí está Usar banco de fabricación Me puedo hacer un pico, un hacha El granito, me hacen falta dos de granito Eh, mejorar banco Antorchas por tres Puedo fabricarme antorchas Bueno, primero queremos un pico Ya está Y después una antorcha Ya está Listísimo Y ahora, ¿cómo pongo esto en mi inventario? La antorcha, la antorcha Porque se va a hacer, se va a hacer de noche Ah, no, son tres antorchas O sea que las puedo poner en L2 lanzar ¿Cómo? ¿Pero por qué la lanzó? Ah, la lanza para ponerla Recoger La puedo quitar de aquí Parrilla Recetas de construcción Ahora la parrilla Oye, 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 oye Pero no me gusta que esté lloviendo, eh Acerradero Eh, me están saliendo cosas Me están saliendo, pues, muchas cositas Toma, ahora puedo picar piedra Más rápido Bueno, es un decir Reunir granito Reunir granito Y toma No me gusta cómo se destruyen las cosas No se destruyen ni como en Fortnite Ni como en Lego O sea, no parecen piezas de Lego esto Debería de destruirse como en Lego O como en Fortnite también En que cuando picas, pues, te da opción a que piques más rápido Si le das aquí, o acá, o acá, o acá Y se pica más rápido Pero no se destruye como en Fortnite Ni como en Lego No sé si me entienden Es triste Eh, y ya se me... Ya, no tengo espacio Maíz, comer Ya está Cómete todo el maíz Cómotelo todo Después a lo mejor me hace falta para algo Pero ya está O sea, todas las plantas las puedo destruir Y me dan cosas, miren Enredaderas y madera A ver, ¿y dónde quedó mi casa? Eh, ya me perdí Ya se hizo de noche y ya me perdí Esta es mi casa, ¿no? Bueno, mi disque casa No se puede usar bajo la lluvia ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Que no se puede usar bajo la lluvia Acerradero Parrilla No puedo hacerme una parrilla Eh, cabaña simple Me hace falta madera Ah, con una cabaña simple Es todo madera Todo madera Cimientos de madera Ah, ¿puedes construírtela por completo tú? O puedes hacerla paso a pasito Cimientos de madera ¿Y esto qué es? Cosas estrella A ver Me hace falta madera ahora Espérate, ¿esto lo puedo picar? Ojo que esto lo pico Y ya está Se me hizo de noche De una No A ver si no salen zombies O algo así ¿Saldrán zombies? Tendré límite de inventario Así como Como poco inventario Y si destruyo esto Me conviene destruirlo Porque aquí había farambuesas, ¿no? Pero después ya no va a haber Hay tantas preguntas sin respuestas En este juego También los árboles pequeños Las voy a destruir, ¿no? Voy con mi antorcha en la mano Ah, amigo mío Oigan, qué bueno Qué bueno Esto es mejor que Ya con eso Es mejor que Minecraft Fertilizante Es popó Acabo de recoger popó No, qué asco A ver, gente Ya llevo 21 minutos con esto Aquí sobreviviendo Y no me he hecho, pues, ni el tutorial No me he hecho nada También las cosas que destruyes Deberían de venir automáticamente a tu inventario ¿No creen? Toma, esto no lo puedo picar Ah, picar, a ver Tampoco Necesito un hacha ¿Cómo se hacía un hacha? Ah, pero que no se puede bajo la lluvia No se puede bajo la lluvia No se puede bajo la lluvia, cracks ¿En serio? Pues sí No se puede ¿Y a qué hora se va a quitar la lluvia? Porque no me deja progresar esto A ver, reunimos frambuesas Porque va a ser importante Es nuestra forma de vivir Y las calabazas también Este arbusto no tiene nada Pues mira, lo pico Lo pico a puños Que me dé maderita Y a lo mejor ya me puedo hacer una casita Ya quiero hacerme una casa, eh Estos también son pequeñitos Estos sí puedo con ellos Con esto sí puedo Este debería de darme mucha madera Me dio nada Bueno, pues parece ser que tenemos mucho Una araña ¿Otra araña? No me lo creo Te reviento, eh Me acaba de quitar un corazón Tengo corazones Oigan, acabo de ver que tengo corazones ahí Esto, más Minecraft Eh, ¿por qué esto no lo hace Minecraft? Pregunta seria Eh, otra araña ¿Por qué esto no lo hace Minecraft? Porque esto básicamente es un mod Que tú podrías tener en Minecraft El de Lego De hecho, hay Hay en la tienda De Lego Hay varias cosas en Minecraft Creo Me lo estoy inventando Me estoy tirando un triple Pero creo Recordar Que vi algo de Lego En algún momento Ah, sí, pasas por ellos Sí, se recoge automático A ver, ¿y esto? No lo puedo golpear ¿Y esto? A ver, ¿para qué quieres tanta madera? Pues no lo sé Me gustaría saberlo también a mí Me quitaron un corazón ¿Y ahora cómo lo recupero? Comiendo Sí, sí, sí Ya, no, deja Para de comer, Sonsa Estás llena Estaba llena y seguía comiendo Vale, se recuperan los corazones fácilmente A ver, se los dije hace como cinco minutos Que ya iba a dejar el video por aquí Pero es que me enganché Me he enganchado Quiero ahora construir, pues, algo Quiero construir Miren, ya puedo hacer el aserradero Construye objetos como tablones y varas para usarlos en fabricación ¿Cómo? Parrilla Convierte alimentos crudos en comidas que curan y reducen el hambre No, pero quiero primero la casa, ¿no? Esto, cabaña simple La cabaña simple la queremos, ¿no? A ver, ahí va Construir Me cuesta seis De todas maneras no me cuesta mucho Y la puedo poner aquí Aquí está bien Empezar construcción Ah, que... No, me lo creo Que todavía no está construida ¿Y ahora? Reduce construir No se construye solo esto Completado ¿Qué más? Pared No, esto no me gusta No me gusta ni hacerlo en Fortnite Ahí está Esto se construye bueno Se ve bonito Me gusta cómo se ve Y cambiar partes Me falta el suelo Piso Ahí tienes Cabaña completada ¿Qué es esto? Ahí está ¿Cómo le doy rotar el objeto? Así Ahí está ¡Listo! Etapa dos de tres completada Ah, que me falta todavía más Que me falta más Ahí está Ahora puedo hacer una cama ¡Ya se hizo de día, Sonsos! Ya se hizo de día y ya tengo, pues, nada Habla con el líder Este refugio será perfecto para protegernos del clima Y de cualquier enemigo Mira, mira Nos voy a mandar a la goma Váyanse a la goma Acabo, acabo de hacerse Acaba de hacerse de día Y ahora me dicen eso Y tengo tres recetas de construcción más Y ahora sí ya puedo utilizar el banco este Para hacerme un hache Fabricar Perfecto Hachas y antorchas ¿Y una espada para cuándo? A ver, voy a comer el huevo ¡Ojo! Me he comido el huevo Este arbusto me estorba, eh Hay que decirlo Toma A ver, ¿qué es eso? Más frambuesas No, estas no las deberías destruir No, no son frambuesas Son frambuesas A ver, quiero probar el hacha A ver si ahora sí me puedo cargar estos árboles gordos ¿Y cuánto me van a dar? Toma, 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 toma Toma, 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 toma Se me acaba el hacha más rápido de lo que estoy triturando aquí la madera ¡Ey! Más aparte el tronco salió volando También salieron volando partes por aquí, ¿no? Pues mira, tengo un troncazo de estos enormes ¿Eh? ¿Qué hago con él? Lo puedo tirar, lo puedo rodar Lo puedo rodar ¿En algún momento necesitaré esto para algo? No lo sé, eh Por ahorita lo quiero partir y ya está Toma, madera Bueno, no sé si me habrá dado mucho, eh Era un arbolote grandote Bueno, yo creo que hasta aquí el video Ya casi media hora de juego O podría ser un video largo de estos de una hora Pero tampoco quiero abusar O sí, a ver, venga, vamos a ver qué más podemos hacer Mejorando el banco Tablón Se usa para fabricar materiales de construcción Y armas tallada, tallada en madera Caparazón, un componente de fabricación que sueltan los rodantes Que es un rodante Me da miedo saber qué es un rodante Ahí estoy viendo vacas Espérate que estoy viendo vacas Y si hay vacas, hay comida, ¿no? Eso es comida Eso es comida para mí Toma Me la cargué Carne ¡Es carne! Sí, 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 sí Sí, se puede conseguir carne Y aquí hay un arbolito también medio muerto ¿Y esto? ¡Un hada! ¡Eh! ¿A dónde me va a llevar? ¡El hada del bosque! Toma Me está llevando por cosas, eh Uy, esto tiene pinta de... Cinemática ¿Puedo correr, por cierto? ¡Ah! ¡Puedo correr! Y yo aquí caminando como todo un mortal No sé por qué No pensé en correr antes ¿A dónde me estás llevando? ¿A dónde están los lobos? Tranquilos Los lobos no me alcanzan Soy demasiado veloz ¡Ah! Me lleva hasta donde está un cofre Un cofre locochón, eh Toma Toma Me la he cargado ¡Oh! ¿Qué es esto? Esto es lo que yo tengo en mi inventario Treinta enredaderas Un fertilizante Que es una caquita El cofre tiene... Basura, ¿no? ¿Se junta? Se junta, se junta Un grano de maíz Y grano de trigo Es todo lo que hay aquí Y me puedo llevar el cofre Eh, sí me lo puedo llevar Nada No me llevé nada Espérate Que ahora no sé dónde está mi casa ¿Dónde está mi casa, gente? Aquí veo otra araña A ver, queríamos explorar también Hay que decirlo, eh Pero creo que estoy yendo mal ¡Ey! ¿Qué es esto? Un lobo Me acaba de morder el sonso Toma Toma Hachazo Hachazo, hachazo Esquiva Hachazo, hachazo Me acargué la araña de por medio Me llevo todo Y madera también Ese lobo era un pesado, eh Yo creo que mi casa estará por acá, eh Porque tiene que estar para zonas Que ya hayamos visitado, ¿no? A ver si me puedo ubicar Y encontrar mi casa Sería magnífico Otra de estas cosas Toma Ay, mi casa ¿Dónde la dejé? Ay, mi casa A ver, es que quiero seguir con el líder del equipo Eso me pasa por ir buscando una... Una hada Ah, creo que es allá Creo que es allá La veo Lo veo, lo veo Ahí está mi casa Ahí está mi choza Ahí hay arañas Toma, muere, sonza Muere tú también Pesadas ¿Cómo les gusta estarme molestando? A ver, hasta ahorita lo más peligroso que hemos visto Han sido lobos Y unas ovejas que se ven peligrosísimas Espérate Se veía peligrosísima esa oveja ¿Qué me dio? Me dio carne nada más Y la puedo acariciar ¡Ay, qué bonito! Y me da lana Si las acaricio Oigan, pues esto está genial, ¿eh? ¿Me da lana cada vez que la acaricio? Oigan, y no sirvió matar a la oveja Pobrecitos Aquí te enseñan a ser bueno con los animales O sea, las matas pero no te dan lana Pero si las acaricia, sí Y un montón de frambuesas Espérate ¿Cómo? Nadie me dice que estoy a punto de morir Me faltaba nada para haber muerto A lo mejor podía haberme muerto en cero coma A ver, tenemos más frambuesas Que es el único que como Eh, puedo hacerme ahora ¿Qué es esto? Aldea Plaza Establece una aldea en la zona circundante No, no, no No queremos hacer eso Acerradero Oigan, pero por cierto Esto después me lo puedo llevar Usar el banco de fabricación Esto después me lo puedo llevar, gente No lo sé, eh No lo sé, Rick Parece falso Aquí tengo mi cabañita Aquí tengo cosas ya, ¿no? O aquí queremos hacer nuestra aldea Acerradero Construye objetos como tablones y varas Para usarlos en... Yo qué sé Cabaña simple Una cama Se hace con madera Muy bien Muy bien No puedo hacer una cama La ponemos aquí Asignar cama Eh, que se quiere dormir en mi cama El sonso Tu cama ¡Ay, qué bonito! ¡Ojo! Ya me dormí la siesta Y ya está Ya está ¿Qué es esto? ¿Ahora qué más dice? Establecer ubicación de reapariciones Y descansar Como en Minecraft Vale, pues ya he establecido La ubicación de reaparición aquí Entonces esta sí podría ser mi aldea Bueno, no sé si podría ser mi aldea aquí Almacenamiento Cofre pequeño Ah, que puedo hacer un cofre pequeño Hay más cosas ¿Qué es esto? Pared Ah, esto es reciente Lo que he fabricado recientemente A ver, espérate Vamos a hacer la... El aserradero Que me pica la curiosidad Aquí Ahí está Aserradero Tablones Ahora puedo hacer, eh... Tablones Y vara de madera Faltan componentes ¿Cómo? Depósito rápido Depósito rápido Se procesan en tablones Bastante gode Y procesando dos objetos Tarda lo suyo, eh Ah, pero se pueden estar haciendo Mientras yo me voy a hacer otras cosas Porque si es así Está súper bien Si no... Mal Mal ahí, eh Vara de madera ¿Para qué? ¿Para qué servirá la vara de madera? No lo sé Tres varas de madera voy a hacerme Pero entonces puedo irme Mientras se están haciendo Perfecto ¿Y qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué es esto? Una rueca Eh, como la cinicienta Digo, como la bella durmiente Una rueca La parrilla Necesito granito Pues nada Necesitamos picar Y para eso necesitamos otro pico, ¿no? Me hace falta madera Ahora Eh... Tomar Ya puedo construir más cosas Cada vez puedo construir más cosas Si se dan cuenta Qué bonito Qué bonito juego Juego del año Y pues así puedes ir Descubriendo el mundo La rueca Puedes ir descubriendo Un montón de cosas Y estoy viendo que aquí hay algo Ya construido Espérate Esto de aquí ¿Qué es? Ah, no es solamente una piedra Con forma de casa Pero no es una casa Y esta madera Dime que es madera mejor Ahí está Acabo de ver un lobo por aquí Y mi... Y mi... Y mi hacha está medio muerta, eh Así que no deberíamos de estar aquí Puedo esquivar Por cierto Puedo esquivar También Súper bonito Las ovejas Obviamente iban a estar Donde están Los lobos Digo, los lobos Tienen que estar Donde están las ovejas Se me ha roto mi hacha Qué asco A ver, quiero más Quiero otra hacha Fabricar Y otro pico Fabricar Ya puedo hacerme palas ¿Por qué gasté los palos en as... No, terrible Me puedo hacer una espada corta Pero necesito Varas de madera Terrible, terrible Parcela de jardín No, pues aquí nos montamos Nuestra casita, gente Parece ser que no quieren Que vaya a explorar otro lado Parece que quieren que me quede aquí Todo el año Yo quería irme a explorar Pero a lo mejor Ni hace falta Este árbol Estaba Bien goloso Tenía mucha madera Ese árbol Esto me lo llevo A ver, quiero llevarme las piedritas Que me encuentre por el camino Porque es más fácil, ¿no? Que picarlo De hecho, creo que sí Es más fácil recolectarlo así Que picarlo, ¿eh? Esto está muy bien hecho Está muy bien pensado Por lo menos para las cosas básicas Creo que es más fácil así ¿Una araña? ¿O qué es esto? ¡Eh! ¡Sí es una araña! Me lleva la araña Me acaba de morder la sonza ¿Pero qué? ¿Por qué me ataca? Me ataca porque le destruí su casa No, terrible Le destruiste su casa ¡Otra araña! Cada vez que... Que levanto algo Sale una araña ¡Qué asco! A ver, más granito Aquí va a salir una araña Van a ver Bueno, no A ver, yo creo que esto No lo voy a poder romper Con el pico que me queda Y a puños menos A puños esto Esta cosa dio un montón de cosas Eh... Ahora necesito otro pico Ya se está haciendo de noche otra vez No, terrible Y no salgo de esta zona, ¿eh? A ver, ¿pero quieres irte a la aventura? ¿O quieres seguir haciendo el tutorial? No sé si esto sea tutorial o no A ver Vara de madera Depósito rápido, toma Puede ser seis ¿Y aquí qué me puedo fabricar? Un escudo de caballero Necesito cuerda Las antorchas Espada corta con la vara de madera La pala con vara de madera y tablón Vale, pues nada Creo que me ha faltado uno Ya está A ver, un pico Una pala Una pala Una pala básica ideal para excavar la tierra Saca un poco de tierra ¿Yo para qué quiero eso? Necesito cinco Ya tengo cinco, ¿no? ¡Tengo cuatro! ¿Pero qué dices? Me están robando Ya está Fabricar Espada corta Oh, qué bonito Tengo una espada corta, ¿eh, crack? No me da miedo usarla Dormir ¿Se hace de día? Dime que se hace de día, por favor No se hace de día No se hace de día ¿Aquí pasas la noche o la pasas Sí o sí? Eh, tomar ¿Lo tomé o lo eliminé? Porque creo que lo eliminé Tengo uno De tres Vale, pues nos faltan dos más Cambiar receta Eliminar ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Qué es ese bicho? ¡Entró a mi mundo! Ah, no, es un sonso Un esqueleto Me lleva El ataque de un esqueleto ¿Vieron eso? Dime algo Me alegra verte Apuesto a que podrás hacer acrobacias de combate con esa espada Si mejoramos el banco de fabricación Podríamos ser capaces de crear mejores herramientas Yo me ocupo A ver, yo me ocupo No, espérate Vuelvenmelo a decir que decía caracola ¿Caracolas? No sé Algo dijo de caracolas Y me quedé loco Vamos a poner seis de estas cosas Y ya está Seis tablones Aquí A ver, me puedo hacer una pala Fabricarme una pala Me gustaría Un escudo Y mejorar el banco Pues necesito tablones y caparazón Un componente de fabricación que sueltan los rodantes ¿Qué es un rodante? ¿Qué demonios es un rodante, gente? ¿Y la parrilla? ¿Me la debería hacer la parrilla o no? ¿En la fogata qué se puede hacer aparte de nada? ¿Puedo cocinar la carne en la fogata? Ajá No, no, no No te comas la carne cruda, babosa O sea, pudiéndote comer unas vallitas Que están más ricas La carne cuando la cocinemos Que supondré que en algún momento vamos a poder cocinar la carne Vale Entonces duermes y no pasa la noche Terrible, oremos Quiero que se haga de día No me gusta ver el juego así tan oscuro A ver, voy a llevar más vallitas Que esto siempre viene bien Y esto de aquí Ahí está Madera Que se vean solamente las zonas de vallas ¿No creen? Creo Creo que es mejor Las calabazas también No sé por qué no me las he llevado Esta no es una zona de vallas Así que me la puedo cargar Y pues nos da un montón de estas cosas Todavía no sé para qué sirve esto Y pues gente Ahora sí creo que por aquí tendría que dejar el video Porque tampoco es que estoy No estoy avanzando mucho Que digamos Bueno, me estoy llevando madera Como todo un crack Dame madera Todo un montón de madera Eso estaba goloso El este tocón Pues mira, también me lo llevo A ver, vamos a explorar un poquito de noche A ver si me encuentro algo peligroso Aunque no sé si queremos eso ¿Cómo asigno mis cosas en el inventario? Inventario Aquí O sea, tengo una pala Tengo unos huesos Tengo un palo de madera Y tengo mi pala Tengo ¿Me hice dos palas, gente? Tengo dos palas ¿O cuándo conseguí la otra? La carne no la quiero por ahorita Y garra de lobo Granito Seda Ya se está haciendo de día Por fin, por fin, por fin A ver, ¿qué más puedo fabricar? Algo nuevo Una parrilla Necesito tablón Vara de madera Y garras de lobo Vale, pues tenemos una misión Ir a matar lobos A ver, ¿me podré ubicar aquí en mi casa? Hay una montaña para allá Creo que sí se ve dónde está mi casa en el mapa Ya está Podemos alejarnos Podemos alejarnos, por fin No, pero primero necesitaría otra hacha Porque esta ya está medio muerta Quiero otra hacha Primero quiero otra hacha Fábrica Ya está Y ahora Aquí, ¿qué tengo? Tablones Tomar ¿Para qué necesitaba los tablones? Necesito granito nada más para la parrilla ¿Me hago una parrilla? Me tengo ganas de hacerme una parrilla, la verdad Pero espérate Que necesito ahora un pico, ¿no? No, se necesitan muchas cosas para sobrevivir En Minecraft Ya está, ya tengo un pico Ahora ¿Cómo lo ordeno esto? ¿Cómo lo ordenaba? Con el inventario Con esto Pico, pico, pico Voy a quitar, pues, esto Tengo puras herramientas de trabajo Las antorchas Y un poquito de comida Bien, bien, bien Me parece justo Y vamos a picar esa piedra Aquí hay mucha comida, ¿eh? También hay que decirlo Que creo que salimos en un buen sitio Donde hay comida por montones Siete de granito Me dieron mucho, ¿no? Mira, más Para ti Guapo A ver, ya con esto me podría hacer la parrilla Ah, que de hecho no necesito ni siquiera acercarme Ya me la puedo hacer Una parrilla ¿La necesitamos? No lo sé Pero va a quedar bonita aquí en la casa Carne asada Ojo Maíz Asado Ah, con el maíz Que también había O huevos fritos Ya está Carnita Carnita, 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 carnita Carnita asada Ay, qué rico Unas carnitas asadas Ya se me están tojando Ahora, ¿qué más quieren que haga? Hola, camarada La parrilla fue una gran idea Piensa en todas las cosas deliciosas Que podemos cocinar ¿Crees que somos las únicas personas Que terminaron aquí? Tal vez deberíamos construir algo Como una plaza Para traer amistades que estén cerca ¿Me hago una plaza? Nah, terrible No sé, ¿eh? Esto ya es mi casa, ¿eh? Sinceramente Yo ya de aquí no me muevo De aquí exploraré un poco Pero esto ya me lo voy a quedar, ¿eh? Huevo frito Tres recetas Pero esto se conseguía, ¿qué? Acariciando a los pollos ¡Eh! ¡Me está atacando! Toma Ahí está Acaba de caerse Pero no hay una forma de pegar Sin utilizar, pues, por ejemplo El hacha O sea, quiero pegar con los puños Pero tengo equipada el hacha Acariciamos esto Uy, qué bonito Y me da un huevito Pues, está bien, ¿eh? Te acaricio Uy, y me das otro huevito Te acaricio y me das Lanita Quiero acariciarte Sonsa Déjate acariciar Vale, pues no quiere Se me rompió A puños A puños no puedes Qué asco que dan las cosas estas Del inventario Que se rompen de una Y todavía no sé ni para qué sirve la pala Espera Nuevo Me acaban de decir que tengo algo nuevo Ah, que te puedes llevar tierra ¿Yo para qué quiero tierra? Hay que plantar las semillas en algún lugar Ah, amigo Es para plantar ¡Ojo! Que te llevas tierra para plantar Muy bien Muy bonito Dámela Muy bonito Muy bonito Y de hecho Demasiado amigable Con el ambiente O sea En ese aspecto Supera Minecraft Porque, bueno Pues en Minecraft Ya hubiera matado Estos tres pollos Y esta oveja Ya, de una Y aquí los estoy pues Como que Haciéndome amigo de ellos Ok, perdón Perdón No se espanten No se espanten Tranquilos Tranquilos Tontitos No pasa nada Y aparte Las piedras se van regenerando O es ida mía Porque cada vez veo Como que más basura En mi En mi zona O sea Veo que hay más basura Cada vez aquí en mi zona ¿Cómo la puedo dejar limpiecita Sin nada? Vale, gente Pues No hemos Me enfrenté A un esqueleto Encontré un cofre Gordo Y ya está Eso es todo lo que hemos hecho En el día de hoy Y pues aquí Hacia este lado Hay montañas Pero quiero irme con Algo ya mejorado Porque las armas Y todo lo que traigo Es como de De novato Quiero llevarme pues Una espada de hierro O algo así ¿No? Supongo que es lo que Todos hacen al comienzo Se montan su pequeño pueblo Y después ya se van a explorar Supondré Supongo, eh Ojo O te puedes encontrar pueblos Es algo que no había caído Te puedes encontrar un pueblo Ya hecho Con Con estas cosas Y yo las estoy Haciendo desde cero Puede ser Puede ser Fíjate A ver ¿Qué iba a hacer? Por cierto Ya se me olvidó Ya está mi carnita asada Que rico Tomar Ojo Ya tengo mis tres carnitas asadas Ya vamos a por fin A dejar de comer vallas Aunque las vallas Se alimentan rico también, eh Mira Como vallas ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Para qué estuve? A ver Espérate Que ya me confundo Cabaña simple Cama simple Y cosas simples Pero si quiero mejorar La plaza Ya puedo hacerme una plaza Establece una aldea En la zona circundante Me la hago ¿Cómo? O sea Ya con esto Esto es una plaza A ver Pues quiero que esto Sea una aldea Aquí Aldea de Bacotuchija Oh Qué bonito Qué bonito Qué bonito Quiero que tenga Pues este símbolo De castillo En azul Confirmar Para que sepan que somos pacíficos ¿No? Aldea Habla con el líder del equipo Apuesto que esta plaza Atraerá amigos Que buscan un lugar seguro Donde descansar por la noche Pues no hay camas, eh Deberíamos pedirle a un visitante Que vive en nuestra aldea Entre más seamos Mucho mejor Además Quien venga Tal vez quiera ayudarnos A reunir recursos Nah Increíble 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 Mejoras Visitantes amistosos Aldea en crecimiento ¿Y cómo puedo mejorar lo demás? Mejorar la aldea Granito Necesito Necesito granito Para mejorar la aldea ¡Ojo! Que esto se pone interesante Marcador de mapa Ah Esto también lo puedo fabricar El marcador de mapa Es muy importante Marcador de mapa Construido ya Ya Construidísimo Desde ya Aquí Al lado de mi casa Un marcador de mapa Con el ícono De casa Y con Ícono Amarillo No Naranja Ya está Confirmar Perfecto Ya tenemos nuestra aldea La aldea de Makoto Bueno gente Yo creo que por aquí No, esperen 6 minutos más Ya que estoy a punto de Cumplir la hora Vamos a quedar unos 6 minutitos más Y ahora me voy a ir Corriendo Lo más lejos que pueda Hacia las montañas He dicho Hacia las montañas de allá Ahí había algo De hecho Ahí hay algo Yo estoy súper feliz Con mis avances Pero me va a dar coraje De que ahorita me encuentre Pues una aldea Ya hecha Y yo aquí creyendo Que tengo que hacerlo Todo desde cero Me sigo llevando Todo lo que voy pasando Más madera Granito Si veo granito Me lo llevo Más madera ¿Esto puedo saltar? No tengo doble salto Estaría bien Que tuviéramos doble salto No sé por qué Pero estaría bien ¡Eh! Hay granito Y hay una araña Espérate que hay una araña Toma araña Me la he cargado Aquí hay otra araña cerca Toma Y aquí hay cosas Espérate otra araña Consigue 5 niveles de cuenta Acabo de conseguir algo Lobos ¿Qué es esto? Reunir madera Reunir granito Y ahí están los lobos Espérate que Igual quieren pelear Vienen por pelear No son lobos amistosos No son lobos amistosos Garra de lobo También me serví para algo Así que me lo voy a llevar No, mi espada se va a morir Dentro de nada Hay otro lobo cerca Tranquilos Me oculto aquí Entre las sombras Ahora sí Llegó el momento del PVP Espérate Primero de Jacobo Ya está Ya está Aquí viene un lobo Está llamando a sus amigos El cobarde Que venga, que venga Con amigos Sin amigos Le parto la cara Bueno, pues no Ahí tienes Garra de lobo Y ya mi espada Está medio muerta No aguanta una pelea Contra un par de lobos No, por eso les digo Que necesito mejorar mis cosas Antes de irnos a la acción Necesitamos mejorar nuestras cosas ¿Por qué me dio por picar esto? De repente Nada sé Cosas que tiene la vida O sea, no hace falta Picar ahorita Que me estoy dando cuenta Talar cosas Porque te encuentras Mucha madera Y piedra en el piso Ya vieron O sea, te lo vas llevando Me lo llevo Me lo llevo Me lo voy llevando 20 de 24 Ah, se me va a acabar mi espacio Creo A ver, espérate Estoy en las montañas ¿No? ¿Esta es la montaña O es una cueva? Es una cueva Es una cueva Espérate Último 6 minutos Lo más importante del video Arañas ¡Ay, arañas Mueren Las arañas De repente no paran de llegar De mensajes Cracks Es que todos quieren jugar Fortnite ahorita conmigo ¿Qué es esto? ¿Un hongo? ¿Alucinógeno? Me lo llevo ¿Qué me da? Madera, enredaderas Y algo me dio algo nuevo ¿Eh? Me dio cosas nuevas ¿Eh? ¿Qué hice? Entrando en la cueva ¡Me metí en una cueva! Vamos A morir Me metí en una ¿Y ahora cómo salgo de la cueva? Espérate Entrar Ah, puedo salir Podemos salir Podemos salir Pero esto ya es Exploración pura y dura ¿Eh? Recoger madera O sea que Tengo que crearme Otro banco de fabricación Cada vez que quiero Nada terrible ¿Qué hay aquí? Terrible Arañas Muere Muere Mueren de un toque Eso es bueno Recoger granito Otra araña Toma ¿Eso de allá qué es? ¡Oh! ¿Qué es eso? Es un escorpión ¿Me da carne el escorpión de repente? Mi espada está a punto de morirse ¡Eh! ¿Esa cosa qué es? ¡Que te pico la cara! Espérate No ¿Cómo? Hora de levantarse Regresa tu mochila Para recuperar tus objetos Pero las mochilas están marcadas en el mapa ¡No! ¿Qué era esa cosa? ¿De repente se hizo bolita y me mató? Bueno Pero yo había puesto el juego Que no se me perdieran cosas Por si las dudas ¡Oh! ¡Qué grande soy! Sabía que era Que era un novato yo en esto Lo sabía Bien No se me pierden las cosas No hace falta volver por ellas Pero volveremos Por la pelea Volveremos Por la venganza Y bueno gente Yo creo que hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Un montón Porque hemos A ver A lo mejor aquí hago miniatura y todo Aquí Qué bonito Miniatura No sé Es que seguramente hay una miniatura mejor De Lego Fortnite Ya hecha Eh... Sí Así que bueno gente Espero que les haya gustado Y sin más Nos vemos en el siguiente Like Si quieren que haya parte 2 O que siga trayendo esto Aquí al canal Así que bueno ¡Chao! 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 ¡Chao!